A nivel nacional, la comisión postuladora define hoy la lista de seis candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público. En directo, Hugo Morales con el reporte desde la sala de vistas. Adelante, Hugo. Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Noticiete. Efectivamente, información importante es que se continúa en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia la fase de votación para integrar la nómina de seis candidatos. Recordaremos que en su momento se entregaron 26 expedientes en ese proceso de comisión de postulación. De estos 15 llegaron a la fase de la puntuación o bien a la fase final del proceso de comisión de postulación y de estos 15, únicamente nueve pasaron a la fase de la votación porque obtuvieron más de 60 puntos. Una cantidad que en su momento la comisión postuladora estipuló para aquellos candidatos que llegaran a este punteo de 60 puntos exactamente. De estos nueve expedientes, cinco ya obtuvieron más de 10 votos por parte de la comisión postuladora para integrar la nómina de seis. La nómina se integra de seis personas según la misma ley del Ministerio Público. De esa cuenta, ahí aparecen los nombres de Néctor Guilevaldo de León Ramírez, Jorge Luis Donado Vibar, Darlene Monge Pinelo, Gabriel Estuardo García Luna y Henry Alejandro Elias Wilson. Falta una persona para que se pueda integrar la nómina de seis que le exige la ley a la comisión de postulación parafiscal del Ministerio Público. En una segunda ronda de votación se votó nuevamente por los expedientes de María Consuelo Porras Argueta, Walter Brenner Pásquez Gómez, Silvia Patricia Juárez García y Maynor Eduardo González Méndez. Se obtuvieron los mismos resultados de la primera ronda. Entonces ha dado un receso de 10 minutos. La presidenta de la comisión le pide a los comisionados que revisen el expediente de estas cuatro personas para poder analizar o determinar si podrían cambiar el voto que hasta el momento han mantenido y de esa cuenta poder decidir quién de estas cuatro personas podría integrar la nómina de seis candidatos que se tiene que elaborar este día para poderse la enviar al presidente de la República, Alejandro Yamatey, este jueves 21 de abril, que tendría la última palabra para poder decidir quién estaría dirigiendo el Ministerio Público por los próximos cuatro años. De momento, compañeros, la nómina únicamente tiene a cinco personas, falta una, y es lo que se está discutiendo aquí en la sala de vista, discutiendo quién de los cuatro aspirantes que están pendientes podrá obtener 10 votos mínimo o más de 10 para integrar la nómina final de los seis candidatos. Con imágenes de José David Arocha, soy Hugo Morales, regreso al estudio.